To eat To eat es comer Pero en inglés Lo más común es decir I'd like to have I'd like to have breakfast I'd like to have lunch También es muy común decir I'd like to have Chicken with potato wedges I'd like to have A hamburger and fries Entonces el verbo to have Es lo más usual en el inglés americano Por lo tanto ellos dicen Me gustaría tener desayuno Me gustaría tener comida Me gustaría tener Pollo frito con papas Es la forma de expresarse Para referirse a Me gustaría comer o alimentarme Entonces el verbo to eat No es el más común Vamos a practicar I'd like to have Chicken With mashed potatoes Fíjense bien No es I'd like to eat Esto no es No es correcto Lo que van a decir es I'd like to have En ocasiones El mesero Les puede preguntar De esta forma What are you having today? Lo que les da a entender Que es lo que van a Consumir el día de hoy Que es lo que van a ordenar Y la forma de contestar es I'm having I'm having Y lo que van a ordenar I'm having Fried chicken With potato wedges And coleslaw We're having We're having The steak plate I'm having We're having Entonces recuerden Que I'd like to have Cuando se refiere a comida Significa Me gustaría comer What are you having today? I'm having Scrambled eggs And sausage Bueno Hasta la próxima Yo 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 Y Yo Oh Yo Y Yo Gracias.